Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Imagen Latente es estar desnudo en mi cama. Imagen Latente es el tendedero de tazajo que ponía mi abuela y mi bisabuela en el patio de la casa. Imagen Latente es un recuerdo que insiste en la memoria. Imagen Latente es sentir mis pies, cómo tocan el suelo. Imagen Latente es comer con mi abuela con las manos y embarrarnos todas y ver cómo se te escurre el aceite entre los dedos. Imagen Latente es una sensación que no queremos olvidar. Imagen Latente es el abrazo de mi mamá. Imagen Latente es el sonido de la tela tallada como en el lavadero cuando mi abuela lavaba manos. Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Imagen Latente es un espacio para la reflexión, la crítica y el diálogo en torno a las formas de producción, presentación y consumo de lo que entendemos por imagen. Imagen Latente es un lugar para revisar, repensar y reconfigurar las formas de habitar el mundo. Una invitación a desbordar la mirada. Imagen Latente es un viaje sonoro por la diversidad de formas de estar, sentir y representar el mundo. Imagen Latente, el podcast del Centro de la Imagen. Episodio 2. Narrativas disidentes. Diversidades corporales. Escritura degenerada. ¿Cómo hacer cuerpo las disidencias? Mi nombre es Santi Mito. Soy un joven de 28 años que radica entre la Ciudad de México y también los territorios oaxaqueños. Mi familia es de allá. También creo que algo importante de mí es que me gusta enunciarme como un hombre bisexual. Que formo parte del acrónimo y de la comunidad LGBT. Y pues yo soy una de las personas que forman particularmente parte de la letra B. Que corresponde a las bisexualidades. Corresponde a las bisexualidades. Y creo que tiene que ver también mucho con mi mirada y con mi forma de trabajar con el cuerpo. Pues soy de profesión psicólogo por la UNAM. Encontré en la fotografía una forma de poder compartirme y compartir con el mundo algo que me encanta. Ya no solo me nombro como fotógrafo únicamente, sino como un artista visual que utiliza principalmente la fotografía como una herramienta para poder trabajar sus temáticas. Que son el cuerpo, la sexualidad, los placeres, las representaciones de la diversidad. Que son el cuerpo, la sexualidad, la sexualidad, las respuestas, las respuestas, las respuestas y las respuestas. ¿Cómo hacer para que las corporalidades desnudas se vivan sin tabú, sin miedo? El desnudo como ritual, el desnudo como narrativa política, el autorretrato como disidencia. Cuando hablo yo del desnudo, también me gusta decir, bueno, es que tenemos muy asociado que el desnudo únicamente es sexual, porque así nos han dicho, así nos ha dicho la religión y una serie de discursos e instituciones que han legitimado que el desnudo únicamente puede ser sexual. Pero eso es una gran mentira porque el desnudo también puede ser político, el desnudo también puede ser rebeldía, el desnudo también puede ser territorio, el desnudo también puede ser religioso, puede ser un ritual político, el desnudo también puede ser rebeldía, el desnudo también puede ser territorio, el desnudo también puede ser religioso, puede ser un ritual. El tema de las representaciones, pues justo se dio en la adolescencia, cuando la mayoría de los jóvenes nos pasa que decimos, ¿qué onda con mi cuerpo que no se parece al de tales personas? Me gustaba mostrar mi cuerpo y disfrutarme desde esos lugares, haciéndome autorretratos de desnudo y demás, pero que a su vez también tenía como una ambivalencia, porque también me causaba mucho conflicto mostrar mi cuerpo, o sea, como que me gustaba mostrarlo, pero también un poco me daba pena porque yo sentía que ciertas partes de mi cuerpo no encajaban como en los estándares de belleza, de masculinidad de ese entonces. Por ejemplo, el pecho, considero que es una parte que tiene una carga simbólica muy fuerte para la construcción de la identidad masculina. Yo nací con una condición que se llama pectus excavatum, pues médicamente le dicen una malformación del esternón. El pectus excavatum me causaba muchísimos complejos porque pues también desde una construcción de la identidad masculina se nos dice que a los hombres sí podemos quitarnos, desnudarnos del torso y no hay ningún conflicto con ello. Pero a mí, por ejemplo, me causaba mucho problema y a mí no me gusta llamarlo, por ejemplo, que es una deformidad, sino que más bien forma parte de las diversidades corporales. Cuando otras personas ven tu cuerpo, no ven tu cuerpo de la misma manera que tú lo ves. Fue hasta ese momento al hacer foto de desnudo conmigo mismo, de conocimiento de mi cuerpo en plena pubertad. Y también por otro lado, lo que también vivimos muchos jóvenes al compararnos con las representaciones de los cuerpos ideales que nos dicen que es el ser hombre y el ser mujer. Entonces ahí también fue como justo la otra narrativa que fui construyendo con la fotografía. ¿Qué grupos o instituciones se benefician de la representación de cuerpos ideales? ¿Ideales para qué? ¿Para quién? Un cuerpo. Un hombre bisexual. Desnudo. Politiza su mirada. Cuando yo salí del clóset con mi familia, pues fue todo un tema porque para ellos no era como algo totalmente definido entre ¡Ay, soy gay 100%! ¿O soy hétero 100%? ¿No? ¡No, no, sí, sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No, no, sí, sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡Ya volvimos a salir! ¡Ya volvimos a salir! Soy una persona bisexual, entonces dentro de su imaginario ellos no comprendían que pudiéramos existir personas que nos pudiéramos sentir atraídas por ambos o más géneros. Conociendo el trabajo de artistas sobre todo que les cruza también el tema de la diversidad corporal desde muchas aristas diferentes, como desde el peso, desde el color de piel, desde la cicatriz, desde la raza, desde la diversidad sexual, las diversidades corporales, las diversidades corporales. Porque ser pobre, indio, negro y maricón es peor, hay que ser ácido para soportarlo. Pero me fui empapando de todas esas narrativas y fui siendo consciente de ello. La industria porno, quítima corporalidades, quítima prácticas y quítima deseos. Entonces, en ese sentido, pues es bien fuerte porque no solamente te va a complejizar, o sea, te va a generar complejos en ti por la forma de tu cuerpo, por el tamaño. Además, también algo que para mí siempre ha sido muy importante es poder politizar un poco el trabajo. Cualquier acto que hagamos tiene una postura política, tiene un posicionamiento, que algunos sean más explícitos que otros, es distinto. En la Facultad de Psicología, en algún momento, durante la coyuntura de los compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, formé parte del colectivo estudiantil de esos momentos. Y pues fue un momento de ruptura muy fuerte para mí. El acercarme a los activismos desde la universidad me dio también estas herramientas críticas para poder reflexionar en torno al cuerpo, y a la sexualidad, a la diversidad y a los placeres. Colectivizar la mirada. Todas las corporalidades, todos los deseos, todas las miradas. Parte de este despertar fue darme cuenta que el conocimiento no tiene que ser algo individual. El conocimiento se tiene que colectivizar. También desde el ámbito fotográfico, pues de repente es difícil pensar en imágenes fotográficas construidas de forma colectiva. No normalmente es el artista, no el fotógrafo, el que construye la imagen. Pero no nos damos cuenta que detrás de una imagen puede haber muchísimas narrativas. Pareciera que el cuerpo desnudo sigue siendo un tema tabú en muchos contextos, ¿no? Y bajo muchas narrativas. Entonces yo creo que entre más gente interesada en el desnudo haya, y más fotógrafos seamos o artistas hablando del desnudo y de los procesos con nuestro cuerpo desnudo, desde las maneras que queramos abordarlo, vamos a llegar a esta posible utopía que tengo para poder ver el desnudo sin tanto pedo. Entonces, pues a mí me interesa poder trabajar en los talleres de foto de desnudo. Podemos abordarlo desde estas otras miradas y también hay que cuidar justo cómo estamos construyendo imágenes de desnudo con los otros, con las otras, con les otres, ¿no? Sin sexualizar, sin fetichizar, si es lo que no queremos, ¿no? Para mí es importante que como fotógrafos de desnudo o interesados en el desnudo, nos vivamos desnudos frente a la cámara. En algún momento en autorretrato y en algún momento frente a otro fotógrafo. Porque por un lado genera un proceso de empatía y de reconocer el lugar del otro, de no ver al modelo como un objeto que está ahí para embellecer tu imagen, como una persona que está ahí para que tú hagas con ella lo que quieras, ¿no? Genera un proceso de empatía y de reconocimiento. Una persona con una cámara en cualquier espacio ya tiene un poder. Y ahora súmale que la ropa también es un poder que muchos no sabemos que tiene una carga de poder fuerte, ¿no? Por algo la industria de la moda sigue vigente, por algo también existen marcas y hay una cuestión ahí capitalista. Pero cuando estamos con una persona desnuda y yo vestido, hay una cuestión de jerarquías también bien fuertes. No solamente es el sujeto que tiene la cámara, sino el sujeto que tiene la cámara y aparte está vestido. Me gusta mucho que entre los dos podamos construir la imagen. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué elementos te gustaría integrar o qué te gustaría expresar con las imágenes? Y a partir de esa escucha mutua podemos llegar a acuerdos. Poder dialogar, comunicarnos y establecer los acuerdos, los límites que cada uno va a permitir y poder entonces disfrutar y construir una imagen. Liberar la mirada de las representaciones dominantes, transfóbicas, bifóbicas, lesbofóbicas, racistas, sexistas, clasistas, extractivistas. Transicionar la mirada con prácticas creativas que cruzan por los afectos. Es importante decir que todo es un proceso. O sea que yo al principio, mis primeras fotos son, obedecen a lo que la hegemonía dicta. Construía también ciertos discursos visuales a partir de hegemonías. Hay un proyecto muy bonito que tengo con un amigo que se llama Caleb, que es un hombre trans. Bueno, yo lo conocí antes de transicionar, que me dijo que quería que registráramos todo su proceso. Y fue curioso porque cuando empezamos a hacer las primeras fotos, son fotos en fondo blanco, el desnudo, súper rígido, así como algo muy médico y muy del siglo XVIII. Así como estas primeras fotos de estos, pues sí, fotógrafos que se iban a registrar a los freaks. Habría que resignificar este proceso. Nos estuvimos metiendo a muchos conversatorios y talleres con personas trans. Y justo dimos con Lía, con Lía la novia sirena. Es una belleza, es una gran artista. Y ella habla mucho del proceso de transición de género colectiva, donde prácticamente narra que las personas trans no son ajenas al contexto y no transicionan solas, sino transicionan justo acompañadas de todos los seres cercanos y van generando impacto en todos sus ambientes y los círculos donde se desenvuelven. Hola, ¿qué tal? Soy Max, hoy es día 2 de noviembre y llevo 24 horas con la testosterona. Hola, soy Max y esta es mi voz con 6 meses en testosterona. Hola, soy Max y llevo 14 meses con testosterona. Hola, soy Max y llevo 2 años y 2 meses en testosterona. Entonces, cuando vimos ese concepto de transición de género colectiva, ahora lo que hicimos fue salir de esa caja blanca. Entonces, había muchas cosas que se cruzaban que no solamente tenían que ver con una transición, sino que iban ya más allá hacia los afectos, hacia la amistad, hacia el amor, hacia el respeto y demás. Las fotos que ahora estamos trabajando ya no son estas fotos del siglo XVIII, pues los dos vamos a hacer las fotos. Todos estamos en autorretrato, en una serie de espacios que son significativos para él y para mí, a pesar de que se están tocando temas que no tienen que ver con el sexo como tal. Pareciera que es la palabra que les asusta a las instituciones, al internet y a todos. Esta asociación entre desnudo y sexo o porno. Entonces, para mí la lucha también es ahí. Por ejemplo, la transición con Caleb, tengo que pensar en cómo abordar el tema de la censura, porque pareciera que ya va de la mano con el cuerpo y con la desnudez. Mirarse a uno mismo, mirarse de cerca, reconocerse distinto, reconocerse en las diversidades corporales. A mí de repente el concepto de autorretrato me vuela la cabeza, porque creemos que básico autorretrato es solamente yo frente a la cámara y tipo selfie, y la necesidad es de que no. Yo hasta he llegado a pensar que cada vez que tomo foto con alguien que no soy yo, es también una especie de autorretrato, porque estoy viendo en él algo que yo también veo en mí. Entonces, en este ejercicio del espejo también es bonito poder reconocer tu cuerpo en ese reflejo, para después también poder reconocerte y reconocer el cuerpo de los otros, de las otras, de los otros. ¿Qué tiene que ver con la imagen, con la mirada, con el autocuidado, con el respeto a uno mismo, el entender que todos los cuerpos somos bellos y diversos, tener la sensibilidad de poder ver otros cuerpos. Y sobre todo también, hablando del placer, es bien conflictivo y es muy interesante, porque lo que nos da placer puede ser algo que sea muy hegemónico, y está bien también. O sea, tampoco tiene algo de malo, pero creo que el problema sería que no nos cuestionemos de dónde viene esa admiración, no ese deseo o ese placer por esa hegemonía. Reconocerla y entonces entenderla y saber que viene de un lugar que puede ser ajeno a nosotros, o que estamos tan metidos en un contexto sociocultural, que nos dice esto y preguntarnos, ¿por qué me gusta tal vez ver estos cuerpos? ¿Y por qué me disgusta ver estos otros? Y entonces preguntarnos qué es lo que me disgusta de ver estos cuerpos y qué es lo que me gusta de estos cuerpos. Ya vas a poder empezar a generar otras formas de ver. Y justo como siendo un proceso y enriqueciéndolo desde esa mirada. Escribir con todo el cuerpo. Desbordar lo que sea legitimado como escritura. Cuando el lenguaje nos queda corto. Bueno, yo soy Silvia Aguilar Seleni. Soy norteña, nací en Hermosillo, Sonora. Y me fui más al norte, que en realidad es el sur de Estados Unidos. Vivo en El Paso, Texas, en la frontera de Ciudad Juárez. Soy profesora en la Universidad de Texas y soy directora del programa de escritura creativa. Soy narradora. Escribo, empecé a escribir cuento, pero ya lo olvidé. También me dio por escribir ficción y también como ya lo he dejado un poquito atrás y creo que más y más me dedico a la no ficción. Doy talleres aquí y allá de lo que se me ocurre. He tenido así como la fortuna y oportunidad de ser invitada o de autoinvitarme o de crear mis propios espacios para escribir. Creo que la escritura, independientemente que se publique o no, es una forma muy interesante y rica de reconocer quiénes somos y establecer diálogos. Siempre me gusta decir esto, soy bisexual, más bien tirándole a lesbiana. Soy madre de un hijo de 22 años y bueno, creo que todas estas cosas, la docencia, la escritura, la maternidad, la vida queer, atraviesan mi escritura y mi docencia. Pues yo soy Nadia Cortés, habito en Oaxaca, soy de Oaxaca. Lleva mucho tiempo viviendo en Ciudad de México, que me regaló cosas bien interesantes como las prácticas narrativas y gracias a ese otro territorio en donde se conjuntaron un montón de territorios bien potentes, pues desde hace tiempo me nombro practicante narrativa. Actualmente donde está puesto mi corazón, pero también mis pies y como mi arciguita, que es hoy, me siento como siempre en proceso. Pero donde está puesto mucho es en el acompañamiento terapéutico narrativo, que para mí también es un acompañamiento de escritura. O sea, para mí de lo que se trata es de reescribir nuestras historias, dándonos un lugar en términos propios, permitirnos ecualizar nuestras voces con nuestros propios ritmos, sonidos, temporalidades y espacialidades. Y en ese sentido, pues me siento como colaborando todo el tiempo a hacer escrituras colectivas que creo que cada vez hacen más falta para justo romper los modelos que existen sobre lo que pensamos, que es la escritura. En ese sentido también como que abraza una escritura amplia, una escritura como huella y entonces se escribe el campo, se escribe el aire con las radios comunitarias, se escribe el cuerpo con los tatuajes. Escribo todo el tiempo, pero sí me gustaría que también en los espacios de publicación y en los espacios dominantes del formato libro, pues escritoras que no hemos querido tomar esos espacios, lo hagamos cada vez más y que esas voces, como más en el margen que dan potencia a otras escrituras, puedan ser también como puestas en esos soportes. Contra narrativas, contra lo que encasilla, contra lo que domina, contra lo que violenta, contra lo que invisibiliza. Este sentipensar sobre quiénes somos me lleva a pensar la importancia de visibilizar. Es muy fácil etiquetar, que es muy fácil catalogar, que es muy fácil encerrar. Y creo que conocemos a una mujer lesbiana, no que conozcamos a todas las lesbianas. O sea, creo que dentro del arco iris hay un arco iris interior. Y creo que algo que me interesa a mí como docente, como escritora, como lectora, como mamá, como amiga, como hija, además, es escuchar esas historias de quiénes las vivieron. Creo que la historia de una la debería escribir una, ¿no? La historia de una la debería escribir una, ¿no? Esa fue como el principio detonador del laboratorio. Porque algo bien importante aquí es que sí somos, sí se es una comunidad que ha sido vulnerada por muchos años, que ha sido atravesada por miles de violencias. Pero eso no es lo único que hay también. Que hay otras historias que dentro de la disidencia que tendrían también que estar ahí, ¿no? Están esas otras historias, las de amor. Esa historia hermosa de la chava que finalmente pudo cambiarse el nombre legalmente. La que finalmente decidió dejarse crecer el cabello para ser quien es. Hola, soy Max. Hoy es día 1 de mayo y hoy cumplo dos años y medio. Ese acompañamiento y esa escucha y esa ayuda para sacar esas historias es la manera de estar frente a una narrativa que busca ser un espectáculo, ¿no? De la comunidad. Yo me quedaba pensando un poquito como en que los relatos también se engordan, se engruesan, se espesan. El libro como un espacio hegemónico que legitima y valida la escritura. Creo que lo que queda fuera de esos discursos dominantes son todas esas otras corporalidades diversas que están atravesadas por factores sexogenéricos, pero también de raza y de clase. Esos marcadores corporales que han sido invenciones de Occidente que favorecen a ciertos discursos de poder y a ciertas estructuras de poder, pensaba como que habría que poner a rodar esas historias. No solamente porque es importante visibilizarnos en términos de decir existimos, pero me parece que es importante que estas historias rueden y estén en otros circuitos en los que no han estado, no solamente por visibilizar que existimos, sino por nombrar que hay toda una historia de injusticia. Creo que es importante entender que estas alteridades históricas, que somos, somos alteridades históricas, fuimos producidas desde lugares más vulnerables y es importante nombrar cómo hemos hecho para resistir, para sanar, para crecer, para germinar justo semilla de lo que somos en lugares como terriblemente ásperos, ¿no? Y que ahí también se da la vida. Y la Jara Guay tiene una frase bien bonita que dice hay que escribir teoría o hay que escribir en general, pues, para ser como presentes, esos presentes ausentes que quizá sean posibles. Hay unos presentes ausentes y hay unos territorios, pues, para ser, y que esos deseos nos hacen escribir, vivir, salir a las calles, pues justo, ¿no?, vivir en nuestros términos propios, porque deseamos esos mundos. Tengo necesidades epistemológicas y como no he encontrado cómo cubrirlas, pues, entonces tengo que crearlas. Creo que no me puedo esperar a que los institutos de cultura o el Estado o las universidades creen. Pues, entonces, lo armamos juntas. Abril Castro y yo invitamos a Nadia Cortés, a J.D. Pluker, a Isabel Díaz Alaniz. Tuvimos a Gabriela Viner, a Can y la Puerta. Tuvimos a Gabriela Cabezón Cámara, ¿no? O sea, nos acompañamos de personas, instructoras, escritoras, pensadoras, pensadores, que podían ayudarnos a construir no solamente un espacio seguro, sino un espacio de diálogo, ¿no?, y de escucha activa, cuidado, además. Algo que a mí me ha servido muchísimo es trabajar en acompañamiento, ¿no? Aquí es un grupo de personas y en las que les cuentas cómo quiero escribir de esto y todos te ayudamos, te acompañamos, te damos ideas, te escuchamos o te hacemos preguntas para que tú sole vayas como resolviendo, ¿no? Entonces, esa era la idea primordial del laboratorio, ¿no? Que los alumnos se fueran con otra experiencia, con conocerse a sí mismas y darse cuenta, además, que las experiencias son bien distintas porque tenemos un grupo, hay mujeres lesbianas, mujeres trans, hombres trans, hombres gay, no binaries, y una pensaría que, bueno, pues todas han vivido o todos han vivido lo mismo. No, no, en definitiva, no, estamos aquí, ¿no? Ahora vamos a decirles qué significa estar aquí, qué significa estar aquí. Pero me parece que la especificidad del laboratorio tenía que ver con decir podemos escribir, nuestras historias son importantes. ¿Cómo hacemos un espacio como de confianza? En vez de seguridad como defensa, pensemos un espacio de confianza. La confianza pone como los afectos en otro lugar, en el centro. Hacer ese espacio, precisamente, de decir, podemos escribir, nuestras historias son importantes y, además, nos interesa escucharnos entre nosotras, nosotros, nosotros, cómo hacemos para que también podamos resonar. Y cómo también era un espacio para colaborar en amplificar estas voces. Creo que muchas de las personas que conformaban ese laboratorio ya tienen experiencias de escritura y ya han buscado generar la circulación de sus letras, que ya han hecho estos esfuerzos. Pues son expertas en su propia vida, que tienen sus saberes propios y que han desarrollado sus propias herramientas antes de nosotras. ¿Qué sería posible si escucháramos sin el juicio de por medio? ¿Sin representaciones desde el prejuicio? ¿Cómo sería escribir, escuchar, representar, mirar? ¿Mirar con todo el cuerpo, la cuerpa, le cuerpe? Me encantó como que la invitación también fuera desde el generar un módulo con Silvia a partir de las prácticas narrativas. Es porque me parece bien importante generar como espacios, pero también escrituras que vayan más allá del juicio. O sea, hablamos todo el tiempo de, ganeremos y pongamos a rodar escrituras no patriarcales, escrituras no tutelares, generemos escrituras diversas. ¿Qué significa la diversidad en la escritura? Hagámonos esa pregunta abierta. ¿Qué significa la disidencia en la escritura? ¿Qué significa la disidencia en la escritura? ¿Cómo disentimos de la escritura? ¿Cómo hacemos diversidad? ¿O cómo es una escritura diversa? Pues quizá como poniendo atención a cómo han sido nuestras experiencias diversas en nuestra propia vida. Y creo que parte de que sean diversas significa como tejer desde otros lugares no hegemónicos y no patriarcales. Creo que una de las cosas que nos articula en lo común es el juicio. Es la incapacidad de poder escuchar al otro sin poder estar pensando qué opino sobre lo que dice. ¿Qué pasa si escuchamos? Pues desde el coño, desde el corazón, desde cómo se te frisea el pelo, cómo se te enchina el pelómetro de cuando algo te hace resonar, cuando escuchas a alguien, ¿no? ¿Por qué no resonar en vez de juzgar? Cambiaría en nuestra forma de escribir, pero también en nuestra forma de organizarnos colectivamente. Asumir que era un laboratorio de escritura y no solamente de compartición de experiencias. Voy a volver a subrayarlo. Es importante tu escritura. Es importante tu escritura y entre todas, todes y todos, nos validamos esa escritura. Si no podemos reconocer eso entre nosotres, ¿cómo vamos a generar estas bolas expansivas? Si no ponemos en el centro lo que es importante para nosotras, nosotres, nosotros, que es nuestras voces. Es bien importante como comunicar y como transmitir esa necesidad de circular estos otros relatos, no solamente porque quienes estemos en el laboratorio son los relatos que importan. Más bien importan nuestros relatos porque hay todavía un montón de personas detrás, al lado de nosotras, que no están en esos espacios. Y entonces es importante que nosotres ocupemos esos espacios. ¿Dónde queda registro de todo eso? Y si no se registra, pues desaparece. Pero es importante que para nosotras, nosotres y nosotros, esta memoria histórica esté. Porque yo sí quiero heredar esas historias, contar esas historias. O sea, decir que esa es mi genealogía, hablando de las familias extendidas. Fisurar, desfragmentar, reinventar el lenguaje, degenerarse. Escritura disidente, donde me nombro en términos propios, desde experiencias desencajadas. Estaba pensando muchísimo en Diamela Elty, que dice, como ya no quiero estas narrativas binarias. Pero hay otro montón de literatura ahí en medio, atrás, delante, abajo, que existe, que ha existido por mucho tiempo, que no ha sido difundida lo suficiente o no ha sido publicada, punto, ¿no? No quiero solamente una literatura binaria, sino que también el lenguaje nos queda corto. También hay que reinventar el lenguaje. También hay que reinventar la forma. Tampoco soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz, aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy, y crean o no soy tan raro. Parte de hacerle frente a la literatura hegemónica es precisamente saliéndonos de la literatura y el discurso y el lenguaje y el vocabulario y la forma hegemónica. Ya menos y menos creo en términos de cuento, novela, poema. Si ya estamos rompiendo la norma, como nos dijeron, que deberíamos ser, pues vamos a romperse la enterita. Vamos entonces, si es necesario, a inventar palabras o a pegarlas o a separarlas o dejar el espacio en blanco o meter un dibujo o una entrada del diario personal o una foto de la abuelita. ¿Qué tendríamos que contemplar? Pensar que la literatura disidente no es solamente por la experiencia personal, sino porque también escribe con y desde esta disidencia del lenguaje. Finalmente fue esa letra E. Me gusta mucho utilizar este término de como escritura degenerada. Creo que el desdoblamiento de lo degenerado tiene que ver con la degeneración de la escritura como si fuera un espacio más de compostaje y entonces que puede hibridar y que puede morir y dar vida en otros formatos. Pienso también que hay personas en el laboratorio que ya de por sí hacen cine o que están como trabajando desde el audiovisual, o sea, gente que trabaja más del texto, gente que trabaja más desde el texto dibujo, ¿no? O sea, como que hay una serie de personas que ya de entrada como exploran otros formatos, pero que sobre todo también intervienen en el lenguaje escrito y hablado. También creo que luego pensamos mucho en la audiovisual, pero quizá no en lo sonoro per se. Parece que lo sonoro luego en los espacios de escritura queda como ahí relegado, aunque todo el tiempo estamos llamando a la oralidad. Cosas que hicimos en el primer módulo para generar materia orgánica, como para los relatos, fue justo poner en práctica esta como escritura en habla, escritura en diálogo, a través de ejercicios, de prácticas narrativas que nos permitieran como ser la ley escribiente del otro, como poder escuchar la historia y como ser escribiente de la otra persona. También creo que pone y desdobla la escritura no solo en un espacio colectivo, sino como de dejarnos escribir. Como que el autor, la autora, la autora siempre es como me dejo leer, pero no me dejo escribir. Entonces, qué bonito poder dejarse escribir. Y en realidad siempre pasa eso, siempre cuando alguien te lee te está escribiendo de alguna manera. Escribir desde lo degenerado y creer que eso importa, desde las experiencias degeneradas mías y de otras, otras, con quienes he degenerado mi existencia. Y no estoy hablando solamente de la comunidad disidente. O sea, yo me degeneré por mi madre, por mi abuela, por mi abuela de tu fila, que quizás sea cero queer, pero no importa que sea cero queer o no. Tiene otra manera de ver el mundo y otra relación con el territorio y con las plantas y con la sanación, ¿no? Y me enseñó un chingo de cosas. Y también eso de generón. Es la mujer que me enseñó a comer con las manos y no sentir vergüenza. Entonces, degenerarse no ocurre solamente desde una disidencia sexogenérica, sino que ocurre desde disidencias diversas. que nos diría que casi da pena hablar de plantas, árboles, verdaderas, o de cualquier otra argucia vegetal. Y da miedo escribir las escrituras degeneradas, porque ¿a quién le van a importar las escrituras degeneradas? Porque hay que cuadrarse al género, ¿no? Cuadrarse hacia esas novelas. Para mí sí es bien importante asumir que hay una construcción histórico-política-económica detrás de qué escrituras aparecen en el espacio público y cuáles existen, pero no aparecen y no tienen una plusvalía, que es importante para sostener la vida. ¿Por qué esto es importante? Hay millones de escritoras chingonas, chingones, que han escrito en fanzine, pero eso no les permite sostener la vida. Y es importante nombrar. Ojalá que también esa escritora nos permita sostener la vida. En otros aspectos, quizá en un sentido capitalista. O sea, nos ha permitido sostener la vida en el sentido de los afectos, en el sentido de la comunidad, en el sentido de compartir herramientas. Pero también es importante hablar que finalmente vivimos en un sistema capitalista en donde salvar es importante para sostenernos también, ¿no? Y qué mejor que poder intercambiar herramientas para que estas personas sí estén en estos circuitos, porque es importante para todas y para todos. Esa escritura disidente que nos habla de la experiencia que se sale de la norma ofrece a lectoras, lectores, lectorex, un acercamiento a lo que no vemos porque no nos han permitido ver o porque no nos hemos permitido ver, porque estamos cuadrados a como el sistema nos ha enseñado. Las narrativas, como las conocemos, así acomodaditas, lindas, nos quedan cortas, ¿no? para contar una experiencia que requiere otros discursos y formas. Pienso, si me voy a lo visual, pienso en mis alumnes que están ahorita jugando visualmente con la página, ¿no? La página se vuelve el espacio donde contar en mis términos mi historia, cómo yo la viví, ¿no? A lo mejor no va de principio, ¿no? medio y fin. Los espacios de confianza, espacios de posibilidades, encuentro, apertura. Nunca se llega en blanco, una escribe y se narra con otros, otras, otres. Ser creativo significa crear oyéndote a ti, en principio oyéndote a ti, siguiendo tu propia intuición y en este caso el ser creativo es además quien lo comparte, quien está consciente de que quiero escribir porque esto, quiero que alguien más lo lea. Entonces, creo que si bien todos somos creativos, no todos necesariamente queremos compartirlo, ¿no? No todos necesariamente permitimos a veces, ¿no? Yo creo que aparte de la hegemonía, del estado, de la sociedad, lo que ha afectado y lo que más me preocupa es que nos ha hecho los peores críticos de nosotras mismas. Lo que queremos en el laboratorio, lo que yo quiero como persona, como profesora, como escritora, como humana, nada más, es que compartir la manera en la que tú encuentres de crear y sostener estas conversaciones que nos lleven a otros lugares y a construir en colectivo un mundo donde podamos decir aquí estamos, ¿eh? ¿qué significa estar aquí? A mí me gustaría como también romper esa esa dicotomía. Todo proceso es un resultado y todo resultado es un proceso. Es cierto también que hay escrituras que buscan hacer más resultados. Las escrituras que son tesísticas, que buscan afirmar algo, que buscan sostener verdades, creo que son semánticas que quieren representar o que quieren como nombrar desde desde lo patriarcal y desde lo autoritario, de la no invitación a la conversación. Sin embargo, creo que hay otras escrituras que invitan porque hablan de procesos, porque narran relaciones, porque dejan abiertos, porque no están tejidas desde escrituras lineales temporalmente o espacialmente, sino que invitan como a imaginar otras cosas que motivan como a la resonancia y no al juicio. Y en ese sentido me parece que son semánticas más de articulación, ¿qué es lo creativo? Pues creo que lo creativo es cómo tejemos relaciones insospechadas que existen en nuestras vidas. Creo que esos son los textos que para mí tendrían un valor literario poniéndonos como si vamos a legitimar y todo, pues les damos la vuelta y decimos pues para mí los textos que yo me gusta leer y que aprecio y que valoro son aquellos que generan articulaciones y que ponen en marcha conversaciones y que buscan no convencer, sino que buscan como justo compartir. Aprender a mirar distinto no es fácil. Dejarse tocar, afectarse, saberse permeada y crear con todo el cuerpo. ¿Cómo construir otras realidades mirando el mundo en presente? Santi, Silvia y Nadia nos comparten algunos ures para despertar nuestra curiosidad. Una invitación para encontrar más preguntas que respuestas. Guiños para comenzar a desbordar la mirada, la palabra, el cuerpo, la vida. A ver, por ejemplo, en Instagram está la cuenta de Behind the Scar que, pues como detrás de la cicatriz de Sophie Mayan, me parece, justo tiene este proyecto que se llama Behind the Scar donde toma retratos de personas que han sufrido algún tipo de accidente en el cuerpo y les queda una cicatriz, quemaduras, un accidente donde perdieron alguna extremidad, algún tipo de cáncer, etcétera. Y además lo acompaña en su página web de la experiencia de la persona. Entonces es bonito porque estás viendo la foto que construyeron en conjunto con la persona y la artista y además ves lo que tiene que decir la persona acerca de ese volverse a reencontrar con el cuerpo. Un libro que se llama Self Expressure y es un libro que habla de una serie de artistas que abordan el tema del autorretrato. Es un libro interesante para topar cómo también estos artistas han explorado el autorretrato de desnudo siendo propios artistas que han destacado en el desnudo como tal. Una cuenta en Instagram que se llama Cuerpos del Sur donde lo que hacemos es una especie de curaduría de puros artistas latinoamericanos que trabajan el tema del cuerpo de alguna forma desde el autorretrato desde el retrato la fotografía collage una serie de disciplinas que tienen que ver con el cuerpo. Fabián Chaires que es el creador de estos cuadros en los que Zapata es todo sensual en que el nopal con el águila y la serpiente hay un cuerpo de un hombre gay precioso que me recuerda cómo también tenemos otro tipo de nacionalismo cuerpalismo no sé cómo llamarlo desde nuestra piel nuestro color nuestra vegetación. Y ahora sí bueno en libros o sea diría como los usual suspects o sea Camila Sosa Villada Gabiela Cabezón Cámara Johan Mijail que es una generación como más más joven de autores pero a mí me gustaría porque además está libre que la gente leyera a Luis Montaño que tiene un libro que se llama Brenda Berenice y el diario de una loca es un libro que se de un autor sonorense que se publicó en los ochentas juega con la idea del diario pero con el lenguaje hace una apropiación del lenguaje que es algo que vemos en la comunidad LGBT plus. En términos de imagen y performance alguien que me parece fundamental como en México es la bala porque me parece que la bala lo que ha hecho como contrahegemónico no solamente en términos de o sea de la imagen de los cuerpos desbordados sino como de también darle un giro al posporno desde México también es importante como reivindicar desde lo disidente no solamente sexogenérico sino también desde lo disidente contar otras historias o revisitar otras historias como todo el trabajo como de Ginepong y de Clauchinche de María Percances o sea que hacen como todo un trabajo con el cuerpo reivindicando el cuerpo sangrante como el cuerpo a mí me gusta mucho un texto que se llama Epistemología rumiante de Lucrecia Mazón que habla precisamente de no solamente de ser lesbiana sino ser lesbiana en Argentina con una corporalidad gorda pero que me gusta mucho para pensar también el propio proceso de escritura como a veces tenemos que romear las cosas para poder generar esa materia orgánica que está como en contra de ritmos recapitalistas que nos imponen como a los cuerpos cuerpas cuerpes acabas de escuchar Imagen Latente el podcast del centro de la imagen este episodio fue creado gracias a las tres personas invitadas Santi Silvia y Nadia quienes compartieron su palabra y prácticas artísticas para imaginar esos otros mundos posibles yo soy Eve Alcala González realicé la producción dirección montaje y voz en off Elena Castillo realizó la edición del sonido diseño y producción sonora desde la ciudad de Puebla Evelyn Cabrera Torres realizó la transcripción de las entrevistas Joan Trujillo directora del centro de la imagen y María Fernanda Almela coordinadora de comunicación dieron seguimiento a la creación de este podcast gracias por escuchar